Como todos los días, las personas salieron a las calles a realizar sus gestiones en completa normalidad. Karen Sedeño y su niña viajaron en la ruta 262 del sector de Las Jaguitas hacia Bolonia para pasar consulta médica. ¿De dónde andaba? En el hospital. ¿Y el servicio cómo estaba ahí? Pues estaba más o menos de gente. ¿Y están atendiendo en el hospital? Sí, están normal. Destacaron el fluido servicio de transporte urbano colectivo y selectivo. Las rutas que pasan, las 67, las 75, las 23, están muy bien, está circulando normal todo. Asimismo, distintas empresas privadas prestaron sus servicios al público. La cadena distribuidora de carne San Martín abrió sus puertas y ofreció, como todos los días, la variedad de cortes de res y pollo. ¿Qué compran en San Martín? ¿Qué compran? Bueno, aquí venden de todo, lo que uno quiera, de las carnes. ¿Y los precios? Los precios están estables, normal. Aquí vine a sacar unas copias, están trabajando. Yo miro bien, ahí al frente del matadero, ahí te están vendiendo carne normal. ¿Ya compró carne? Sí, ya compré mi carne, mi huesito para una sopita. En el mercado, el mercadito, las verduras, está todo normal, gracias a Dios. El servicio de consulta externa y laboratorios del hospital privado Salud Integral se pudo anotar disponible a los pacientes. Celia Méndez Romero, TV Noticias.